Hola a todos, esta es la Gota 55 y voy a hablar de expandir nuevos horizontes. Quería presentaros a Merlín, el nuevo miembro de la familia, que creo que tiene dos meses. Y ahora os contaré la historia, pero como no sé si se va a quedar ante la cámara... Bueno, hoy es 12 de octubre, celebramos el descubrimiento de América, cosa muy relativa porque los vikingos lo habían encontrado tiempo atrás, solo que no se les ocurrió colonizarlo. Y este bichito nos colonizó ayer. Este bichito es que salimos a dar nuestro paseo de 3 kilómetros la ronda alrededor de casa y no bien habíamos salido dos casas más allá, pues tenían el jardín abierto y había cuatro gatitos que salieron a la carretera a nuestro encuentro y lo primero fue frenar en seco, que estábamos caminando con mi marido, e intentar meterlos a su jardín porque son chiquitines y que no los fuera a pisar un coche. Entonces empezaron a seguirnos, yo me sentía como el flautista de Amelín, estuvieron caminando con nosotros dando la vuelta, lo tengo aquí atrás, a este rena cuajo, dando la vuelta y este nos siguió la ronda de 3 kilómetros a paso rápido y bueno, lo devolvimos a su jardín, conseguimos meter a sus hermanitos que se habían ido por el bosque, los trajimos de vuelta. Y para mí esto es expandir mis horizontes porque soy persona de perro, hemos tenido muchísimos perros y bueno, como es un cachorrito, los perros lo están aceptando bien, lo tengo aquí en la parte de atrás del asiento. Ah, el pequeño Merlín, así os lo presento y está cayendo en un choparrón de cuidado. Quería aprovechar el tema de que estamos celebrando el descubrimiento de América que como decía es muy relativo porque era un territorio que ya se había descubierto antes pero vale, lo descubrió Colón y ha sido interesante para nosotros ahora porque no sé si has visto la serie Isabel, la hizo Televisión Española y está muy bien como serie histórica, la estamos viendo con subtítulos en inglés para que mi marido pueda seguir el hilo. Pero hablando de cómo aplicar eso al marketing en red, pues como sabéis, estas gotas son de inspiración para marketing en red y en la vida cotidiana nos pasan cosas inesperadas todo el tiempo, evidentemente es parte de la vida. Y por eso quería hablar de expandir tus horizontes. A veces tienes que probar cosas nuevas, nuevas técnicas de trabajo, nuevas redes sociales, nuevas fórmulas de trabajo, por ejemplo, de los Reels en Instagram, que son el vídeo ultra corto y otras veces pues te llega un gato a tu vida y tienes que aprender a hacer cómo se hace cuando tienes un gato. Un gato de 800 gramos es súper, es precioso. Así que bueno, en principio se ha quedado aquí, lo cual nos viene muy bien porque estamos en una casa grande al lado del bosque y tenemos ratoncitos que son preciosos, pero se come la comida, entonces mejor que poner trampas, nos han dicho que si tenemos un gato, pues será una cosa interesante. Así que bueno, por eso, hablándoos de expandir los horizontes, probar cosas nuevas, que no te tiene que dar miedo probar cosas nuevas porque es parte de la vida. Y feliz 12 de octubre. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estoy un poquito distraída hoy, como podéis daros cuenta, con esta bolita de pelo que es tan preciosa. ¿Quieres saludar a la cámara? Sí. Esto me dará pie a haceros alguna publicación de los mejores aceites esenciales para el dueño de los gatos, que desde luego, por la cantidad de arañazos que tengo, ya me voy viendo cuál va a ser el consejo. Pero sí, como os decía, la vida del emprendedor, la vida de cualquiera que trabaje desde casa, está llena de novedades, está llena de cosas nuevas que van surgiendo, nuevas técnicas, nuevas tecnologías. Y si tienes miedo al cambio, no vas a poder nunca avanzar porque siempre están saliendo cosas nuevas. Y es imprescindible estar abierto a cosas nuevas que surjan. No digo necesariamente adquirir un gato, pero ir practicando nuevas cosas, nuevas técnicas, adoptando nuevas tecnologías y probando cosas nuevas para mirar de revitalizar tu negocio. Y nunca vas a saber si algo funciona o no funciona hasta que no lo pruebes. De momento, me están distrayendo mucho. Hablando de novedades, he cambiado mi página web por completo, ahora tishaclemets.com o tisha.tv si vas por ahí. Te lleva a la nueva página y está muy clarito cómo ver la clase de introducción, cómo suscribirte a mis e-mails o cómo acceder al curso de Trabajar por Internet. Así que si quieres probarla y me cuentas qué te pareció la página, ya está casi todo. 99% está, bueno, 95% está todo ya en su sitio. Pero bueno, eso es parte de las cosas también que tienes que lanzarte, tirarte al agua e ir aprendiendo por el camino. Y eso incluye, pues, cómo aprendemos a ocuparnos de un gatito, por ejemplo. Así que, bueno, por hoy os dejo. Como veis, estoy súper ocupada. Aparte de todo lo que yo solía hacer, tengo ocupaciones nuevas, estoy con el pelo mojado, me acabo de duchar a estas horas tardísimas. Y espero que disfrutéis del día, los que lo estéis tomando festivo. Es festivo en muchos países latinos, no sé si todos. Y sí, y bueno, yo estoy haciendo cositas de trabajo, aunque algunas de mis citas se han cancelado por ser hoy festivo. Pero por lo demás, sigo aquí al pie del cañón. Y os voy a estar trayendo contenidos actualizados para redes. Ya tengo muy claro cómo entrar. Voy a ver qué se trae entre manos este renacuajo. Y tendremos que ir al veterinario entre poco y esas cosas. Pero bueno. Cuidaros mucho, que tengáis un bonito día. Gracias, Katy. Me alegro que te gusten mis vídeos. Y gracias. Por cierto, celebro 7.000 seguidores en Instagram. Y ya hay 300 suscriptores en el nuevo canal de YouTube de Marketing en Red para Emprendedores. Así que me hace ilusión que todo va creciendo. Poquito a poco. Cuidaros mucho, como decía. Nos vemos mañana en un vídeo. Esperaré estar un poquito más centrada. Este cayó ayer de improviso. A nuestra familia ayer por la tarde. Y está lleno de vida. Como todos los cachorritos de esta edad. Pero es muy bonito y muy divertido. Ya os colgaré fotitos también. Para que conozcáis mejor al Renacuajo. Hasta luego a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!